Jornada de tranquilidad pero también de cautela en las bolsas europeas que a media sesión cotizan con ligeras caídas del 0,3% en el caso del IBEX 35 cotiza plano en el entorno de los 10.800 puntos cautela ante lo que pueda decir la Reserva Federal como saben hoy hay reunión de tipos de interés no se esperan cambios en el precio del dinero y se espera que la FED refuerce y defienda su plan para subir los tipos dos veces más este año a pesar de esa ralentización en el crecimiento económico en el primer trimestre en Estados Unidos además de la FED hay otras citas importantes esta semana podríamos decir que los inversores están especialmente atentos a dos citas de muy distinto calado en primer lugar a los resultados de Popular que se publican este viernes los expertos en principio esperan una nueva caída en el beneficio neto del banco pero lo importante de estos resultados dicen será lo que tenga que decir su consejero delegado y su director financiero que se estrenan en este tipo de actos sobre las dotaciones que va a realizar el banco para mejorar su situación financiera y salir de esta complicada situación en la que se encuentra la otra cita importante de esta semana vendrá el domingo con esa segunda vuelta en las elecciones francesas el mercado descuenta el mercado y la realidad política europea descuentan que al final Emmanuel Macron va a ser el nuevo presidente de la república francesa pero los analistas ya se preguntan si Macron va a ser capaz de gobernar sin los apoyos suficientes recuerden que las elecciones legislativas en Francia se celebrarán a mediados de junio y que serán una cita muy importante también para los mercados por lo demás desde el punto de vista macro hoy se ha publicado el PIB de la zona euro del primer trimestre que ha subido un 1,7% en línea con lo esperado y desde el punto de vista micro resultados importantes como los de Grifols con una mejora del beneficio en el primer trimestre del 7% o los de BNP Paribas que ha mejorado su beneficio neto un 4,4% esto es lo más destacado a estas horas mercados tranquilos vamos a ver qué pasa ya saben la decisión de la FED se conoce con las bolsas europeas cerradas se cotizará mañana ya saben la manera y y y y y y y